hola chicos bienvenidos a mi canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis uno en mi vídeo no se olvidéis de suscribiros, dan like, activa la campanita hola chicos bueno espérate me voy a quitar la gafa para saludaros marcos donde estamos hoy en un cementerio abandonado estamos en un cementerio abandonado del año hasta tapón chimpón y que vamos a hacer vamos a visitarlo que sí vamos a visitar el cementerio y vamos a buscar espíritus vamos a abrir la aplicación de mi móvil que ya algunos de vosotros conocéis y vamos a buscar espíritus en este cementerio así que tienen que hacer tus amigos si queréis ver si encontramos o no espíritu quedaros conmigo dentro de un vídeo no hay nadie que mira marcos ha encontrado algo no hay nadie pero que miedo por ahí siempre muchas cruces vamos vamos que veis por ahí 938 eso es de un montón de años venimos de noche no tú serías capaz de venir a las luces y tú marcos que yuyo marcos bueno chicos hemos venido aquí a este cementerio abandonado porque hemos leído por internet que hay una historia vale una leyenda que dice que aquí durante el día los espíritus de este cementerio de antiguamente deambulan por aquí y pasean a sus anchas entonces ya nosotros tenemos preparado aquí la aplicación que busca fantasmas vale un radar es un radar de fantasmas bueno es un radar de espíritus vale que ya lo vamos a encender y le vamos a poner voz vale porque también podemos comunicarnos por voz por palabras con los espíritus vale ya la tenemos encendida vale aquí está marco tú lo vas a llevar vale vamos a ir despacito trabajo ya empezó a doblar mira 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 ha dicho trabajo a ver trabajo trabajo a lo mejor es que están trabajando por aquí mira por aquí tenemos algo trabajo mira 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 un punto un punto vamos a perseguirlo vamos a perseguirlo por aquí por aquí a ver a ver el radar está así mira otro 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 tres tres una vez una vez una vez que una vez trabajo que trabajo una vez a lo mejor murió trabajando un accidente con algo afilado y por eso murió mira chico mira está aquí está aquí mantuvo 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 algo afilado trabajando mira 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 está aquí marca lo tenemos aquí un poquito más adelante anda un poquito más adelante a ver ay Marco que Yuyo me está dando se ha ido, se ha ido se ha ido, no está o sea que estaba trabajando y se cortó con algo afilado y se murió ¿qué dice? pista pista ha dicho pista y está aquí dos, dos tres que hay un montón que me estoy asustando menos mal que es de día chicos vení Paula, ven 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 que no paran de salir un montón de puntos ven Marcos, ven ven aquí ven, ven te ha puesto pista vamos a preguntarle arco no, 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 tenemos que buscar un arco tenemos que buscar un arco un arco murió trabajando con un arco un arco ha dicho que busquemos un arco ha dicho pista, arco ay, 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 hay un arco un arco ven, ven, ven que aquí hay un arco ven vamos Marcos, vamos que está aquí el arco ay, que el arco entra a una iglesia que es un arco que entra a una iglesia ¿entra vos? no, no, yo no entro yo no entro espérate que no, que no, que no que no voy a entrar mirad chicos, el arco está ahí este es un arco pero no entro en una iglesia yo no voy a entrar en una iglesia no, no, ya vamos a otro sitio otro, otro, otro no, hay dos juntos hay dos a ver si dice algo no dice nada vamos a andar un poco a ver si dice algo vamos está atento Marcos, ¿vale? ay, madre mía hemos pasado por el arco que decía pero yo no voy a entrar, ¿eh? es que decía pista, arco pero yo no voy a entrar en ese arco escucha un arco escucha un arco que más sucio no hay nadie no hay nadie venga, pues vamos a seguir buscando vamos ¿por dónde vamos? ¿arco? venga a ver es que está que entraba la rueda ¿ves algo? no arco a ver, vamos a esperar a ver qué dice mira esto es súper antiguo ¿qué dice? tallos tallos mira, eso es una planta tallos tallos de plantas pero no hay, no hay punto, ¿no? no, no hay nada a ver que no se ve a ver león mira, mira, mira que hay dos que hay dos tenemos que buscar león tenemos que buscar un león Marcos, vamos león sí cuatro león oh my God principio tres principio un león en el principio tenemos que buscar una estatua de un león Marcos al principio del cementerio vamos a mirar por aquí, ven tenemos que buscar chicos ¿habéis visto por ahí una estatua de un león? ha dicho estatua león principio había una estatua de un león pues Marcos vamos, corre que está en la pista que tenemos que ir allí corre rápido vamos vamos chicos, no lo encontramos no lo encontramos pero nos ha dicho el guarda de seguridad que por aquí dentro antiguamente había una estatua de un león ¿verdad que sí, Marcos? pero que por lo visto pues se ha partido con el tiempo y demás vamos a seguir buscando a ver, abre la aplicación Marcos a ver qué nos dice a ver ahora mismo no aparece nada vamos a entrar más para adentro que está como un poquito más más abandonado más antiguo vamos Marcos cuidado, ¿vale? cuidado, ¿eh? una vela no la toques no la toques no la toques no la toques aquí, aquí estamos mirad chicos esto sí que está abandonado es súper antiguo mirad cómo está todo aquí ya tenemos una tumba ay Marcos y si metemos el móvil y sale al fantasma no, no, no o se habrá ido no, no, mejor no hay que estar escuchando son fluidos ven, ven mirad chicos cómo está todo esto ay madre mía chicos que todo esto está súper abandonado a ver, dice algo se ha quedado como parado chicos el móvil mirad el radar de espíritu se ha quedado como parado como bloqueado madre mía hay que escuchar algo hay que escuchar algo corre, corre hay que escuchar algo quédate quieto quieto, quieto ¿lo es largo? no no, no, no no, no no puedo más mamá vamos a seguir investigando por ahí ¿en serio? sí pero no te separes de mí por favor es que Marco va muy rápido me da miedo que se pierda ven por aquí no podemos bajar Marco si, espera, espera yo te ayudo vale, yo te ayudo venga, baja un espíritu otro dos, dos hay dos juntos a ver si dicen algo a ver si dicen algo Marco se han ido vamos a buscarlo vamos a buscarlo despacito despacito ¿aparece? no está, no está mira, mira esto cómo está Marco es para allá es para allá otro ahí está no te muevas no te muevas son dos son dos ves que el punto es más grande eso porque están dos unidos mira chicos hay uno ahí a ver si dice algo no te muevas Marco cómo te muevas se ha ido parece que está jugando va, viene, va viene vamos a mirar por aquí que por ahí lo hemos mirado espera, espera espérame espérame que no me da tiempo de grabarte a ver ay ay chicos yo no sé si esto ha sido buena idea la verdad pero yo estoy asustando un poco a ver esta parte de aquí se ve que es súper, súper antigua yo no suelto a Marco vosotros me veréis que estoy todo el rato cerrando el brazo pero es que me da miedo no lo quiero suelto escucha 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 eso Marco ¿qué dice? salud son azules azules salud ¿qué significa eso? salud y azules están en azul ¿qué significa eso Marco? vamos vamos de aquí vamos de aquí vamos de aquí chicos yo me voy de aquí ya yo me voy de aquí ya ahí va a venir vamos 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 corre ¿dónde está la salida Marco? no sé ¿dónde está la salida? no sé a ver pone algo salud vamos vamos chicos nos vamos de aquí ya nos vamos Marco despide el vídeo que nos vamos corre un punto rojo hay en rojo dos 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 en rojo azul azul ay madre mía estoy escuchando su ruido a ver si dice algo han desaparecido Marco vamos Marco despide Marco despide que nos vamos corre bueno chicos hasta aquí el vídeo y si os ha gustado den un like y suscribiros y activo la campanita adiós chicos si queréis que volvamos a este cementerio a seguir buscando espíritu no tenéis que dar un montón de likes a este vídeo ¿vale? ahora sí que si nos vemos en el próximo vídeo corre Marco corre 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 Marcos ahí está el león Marcos está ahí está ahí arriba no tenéis que ver no tenéis que ver estamos vemos en el próximo vídeo